Hola bienvenidos, yo soy Hela Cosedora y si es la primera vez que estás viendo un video de mi canal te invito a que te suscribas y actives las notificaciones porque vas a aprender muchísimas técnicas de nail art así como la de hoy, así que ustedes y yo vamos al taller Tengo la base blanca porque vamos a hacer un lindo degradé obviamente voy a usar el My Sweet Pilloff que es el protector de cutícula que pongo alrededor para que sea muchísimo más fácil la limpieza Para hacer el degradé vamos a necesitar una espumita y varios colores yo estoy usando esmalte en este caso, estoy usando uno de Mazz Glow y dos de Forest si quieres ver cuáles son ve a mi Instagram porque allí los publiqué Si quieres saber más de esta técnica te invito a que veas unos videos anteriores porque he hecho varios donde explico exactamente cómo es que usas esta técnica del degradé Ahora retiramos el Pilloff y todo esto que queda como en exceso simplemente lo retiramos con una pinza Vamos a usar la placa de Hela Cosedora que está inspirada en el verano que se llama Cool in the Pool está esta piña que me parece absolutamente divina vamos a hacerla en negro porque voy a hacer el contraste entre el degradé de fondo con el negro de las figuras ahora vamos a aplicar este que es como un lindo coctel o un jugo refrescante con mucho hielo porque bueno no sé, me ubiqué en un lugar del Caribe así súper cálido donde estamos en vacaciones, obviamente un jugo refrescante es perfecto aquí decidí un diseño completo donde tienen estas hojitas muy tropicales vamos a presionar bastante bien para que nos queden todas las esquinitas pero si les llega a pasar esto que me pasó a mí simplemente lo presionan y hay algunas líneas que no me quedaron entonces lo confieso y los pinté con pincelito pero me quedaba más fácil hacerlo así a repetir todo el proceso del degradé ahora algo muy importante es aplicar el brillo tengo un video anterior de cómo aplicar el brillo para que el color no se corra como que el negro no se corra pero aquí quiero mostrarles yo nunca toco el diseño aplico una gota bastante gruesa y la brocha nunca toca el diseño así que recuerden ver el video anterior y seguirme en todas las redes sociales les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video ¡Chao!